Les juro que escuché ruidos aquí Se los juro que escuché a alguien aquí Pero no hay nadie Oye, trátalo bonito Miren como tienen ya el pobre pez Pez ¿Por qué de repente todos quieren el rodillo? Dejen el rodillo en paz Oigan, me di cuenta que son del mismo color estos dos Cabeza café y orejas cafés Y miren, no he cortado el pasto porque quiero que crezca súper grande Y ya está mucho más grande Me encanta No manches Vieron que alguien Güey, yo vi que alguien estaba ahí A ver si se ve en el video Miren qué bonito Literal desaparece mi pierna O sea, vean eso Lamentablemente creo que va a llegar a un punto En que sí lo tenga que cortar Pero por lo pronto vamos a disfrutar ¿Qué onda? Creo que Makani ya está lo suficientemente grande Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se me ven los ojos así? Listo Perdonen la iluminación pero está nublado todo el día Bueno, Makani ya está grande Entonces vamos a darle de probar diferentes alimentos Vamos a llevarle manzana Aquí la tenemos Un pedazo de zanahoria En mis 15 años me llevaron a la playa Y mi mamá me dijo come mucha zanahoria porque te vas a broncear hermoso Comí tanta zanahoria Que me veía naranja, ¿tú crees? Me bronceé y parecía una zanahoria Gracias, mamá Y le vamos a llevar un premio de perro, ¿cómo no? Este mero Listo Pablito se fue a la guerra Qué dolor, qué dolor, qué pena ¡Hola! Primero la zanahoria ¡Ah! La zanahoria abandonada Si no la pruebas, ¿cómo sabes que no te gusta? Bueno, vamos con el premio Makani ¡Chihuahua! Bueno, por último la manzana Amigos, creo que esta sí le gustó ¡Rico! Ok, amigos, creo que esto es un éxito Voy a probar una última cosa Croquetas de gato Pero estas almohaditas que tienen leche en polvo adentro Está mamá, Makani Se la comió, pero no vieron ¡Éxito! Amigos, Makani ya come Ya no voy a tener que aguantar sus mordidas cuando le doy leche Así tenía la mano y ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!